he encontrado, pues la primera línea no serían los macrólidos, sino los que han demostrado ser incluso más eficaces que los macrólidos y con menor presencia y resistencia. Por eso se propone utilizar la citromicina como primera línea. Se proponen varios esquemas antibióticos, puede ser un gramo en dosis única, 500 miligramos cada 24 horas por 3 días, o se puede administrar 500 miligramos el primer día y luego 3 días a dosis de 250 miligramos. Como segunda línea, bueno, digamos que la limitante es la disponibilidad de citromicina endovenosa, pero como segunda línea o segunda opción podemos utilizar el trimetropinusulfa, que también tiene presentación tanto oral como endovenosa y se puede dar una dosis de 160 a 800 miligramos cada 12 horas o como se propone de una mejor forma en contexto de un shock séptico o una enfermedad, digamos, severa, pues darle por kilo, 8 miligramos por kilo puede ser. De tercera línea, la septriaxona. Vamos a ver que la septriaxona es un antibiótico que tiene un buen cubrimiento contra grandes negativos y que adicionalmente es el tratamiento de erección para la salmonellosis y que tiene un buen rendimiento adicionalmente en los pacientes que presentan infección por Campylobacter y por Shigeria. Y de cuarta línea, pues encontraríamos entonces la ciprofloxacina, que pues está en el contexto del uso endovenoso. Ya sabemos que si el paciente con el coropostrópico o con el coropocultivo presenta presencia de parásitos, la primera línea será el metronidazol y de segunda línea será el quitoasoxanida. Nuevamente, si tenemos enfermedades invasivas por protozos, pues recordemos que el metronidazol también viene en presentación endovenosa. Y acá pues ya este, recordemos, es el manejo empírico porque si el paciente cumple criterios podemos tomar un panel molecular para realizar ya el tratamiento de erección. Que ya con esto terminaríamos, que sería la terapia de erección. Entonces, lo que se nos propone para la terapia de erección es que para el Campylobacter, nuevamente, a citromicina. Es el que mejor ha tenido rendimiento, es el que menos tasa de resistencia presentada. Vemos que la ciprofloxacina no la recomiendan de segunda línea, pero hemos visto que tiene resistencias reportadas por encima del 85%. De ahí que la cipro en nuestro algoritmo, pues no se da como tan segunda línea. Para la salmonella, pues usualmente cuando no es tifi, no se indica. Acá es importante tener en cuenta que, me voy a ver un momento, en el panel molecular usualmente no se reporta si es tifi o no tifi la salmonella. Por eso es tan importante el coprocultivo, porque es el coprocultivo el que nos va a indicar si es tifi o no tifi. Si es no tifi, no hay que dar tratamiento, es una enfermedad autorresolutiva, a menos que tenga síntomas de cipsis. Acá, nuevamente, a citromicina o cuando ya tenemos una salmonella tifi, pues digamos que la primera línea de tratamiento será la ceftriaxona, de ahí que se tenga en cuenta adicionalmente. Para la chiquela, primera línea, a citromicina o ceftriaxona. Nuevamente, pues ya la estaríamos cubriendo con el tratamiento empírico. Si ya tenemos cólera, pues ya acá dependerá. Vimos que el tratamiento de la cólera es muy, muy, muy eficaz. El uso de la citromicina está respaldado por una revisión sistemática y un meta-análisis de Gokran, que ya nos demuestra que la citromicina, de hecho, es superior a los demás, incluso a la oxiciclina y a las tetraciclinas. Y, pues, podríamos tener también como segunda línea ceftriaxona, que también estaríamos cubriendo el vibrio cólera. Y cuando no tenemos vibrios coléricos, es decir, el vibrio no cólera, pues usualmente tampoco se indica en el mismo contexto o con el mismo principio de la salmonella notifi. Entonces, el tratamiento dirigido, si se dan cuenta, estaríamos cubriendo igual con el tratamiento empírico todos los microorganismos. De allí que, pues, se proponga el uso de la citromicina o de la citromicina como primera o segunda línea. Y, pues, esa sería la revisión que presentamos.